Hola, bienvenidos a CapitalEmprendedor.com El día de hoy quiero hablar del mensaje Aquí hay un billete de 10 dólares Y aquí hay un billete de 100 dólares ¿Cuál es la diferencia? Miren lo mismo Está hecho de el mismo papel Son verdes con blanco Están exactamente iguales ¿Qué les cambia a estos billetes? Esta diferencia es sencilla Esta tiene un 1 y dos ceros Y este tiene un 1 y un 0 Y este vale 10 veces más que este Y si agarras un billete de un dólar Que es lo mismo, vale 100 veces más ¿Por qué este vale 10 veces más que este? Ya platiqué, pesan lo mismo Mismo material, mismo color, mismo tamaño Mismo todo ¿Por qué este vale 10 veces más que este? La única diferencia es el mensaje ¿Qué está escrito aquí? Y qué está escrito acá Es la única diferencia ¿A qué voy con esto? Voy a buscar aquí un libro Este libro Este libro con este libro Estos dos libros Este libro vale 27 dólares Y este libro vale 24 horas Muy poquita diferencia Valen diferente Prácticamente son del mismo tamaño ¿Se fijan? La misma cantidad de hojas Mismo papel Misma caratura dura Y uno vale más que otro ¿Qué es lo único que cambia? Las palabras escritas en uno Y hay libros que valen mil dólares Y hay libros que valen cinco dólares ¿Por qué la diferencia? La gran diferencia es el mensaje Lo que está escrito en ellos Entonces Cuando tú compras un anuncio En Google AdWords O un espectacular O una hoja de periódico Para hacer un anuncio El espacio es el mismo Lo único que puedes cambiar Para mejorar tu anuncio Es el mensaje que escribes Y hay mensajes Que atraen a millones de clientes Y hay mensajes Que atraen a muy poquitos clientes Es el poder del mensaje Lo más importante Cuando hagas mercadotecnia No es el medio Ni lo que vas a vender Nada Es el mensaje Que pones en la mercadotecnia O en el escrito Para que la gente te compre ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Qué estás vendiendo? Ahorita vengo otra vez de Nueva York Te comenté en el video pasado Y fui a tomar un curso De mercadotecnia Por internet Y un señor Que es un mago Se llama Joe Polish Es un muy buen marketero Te dice Tárdate El 95% del tiempo En hacer la pregunta correcta Y solo 5% del tiempo En responderla Si la pregunta es muy buena La respuesta es facilísima Y es buena respuesta Hay gente que se hace malas preguntas Y por lo tanto Las respuestas son malas Entonces dedícate el tiempo Que puedas Con tal de que el mensaje Que escribas Sea el mensaje adecuado De hecho Si agarro Tienes mis billetes Escribe un mensaje Como este billete Un mensaje Que valga 100 dólares No un mensaje No un mensaje que valga 10 ¿Qué mensaje es eso? Normalmente Lo que tienes que entender Es que mueve a tu gente Que mueve a tu cliente Que luego va a hacer Que diga Tengo que comprar eso Entonces El mensaje que escribes En tu mercadotecnia Es lo que realmente hace Que tu producto valga 10 O 100 dólares ¿Cuál es tu mensaje? Súper, súper, súper importante Que el mayor tiempo De tu mercadotecnia Lo dediques a entender el mensaje Una vez que tu mensaje Está adecuado Lo puedes poner en uno O en 100 papeles Y vas a vender muchísimo Es muy, muy importante Que el mensaje esté adecuado Diferencia 100 dólares 10 dólares El mensaje Un cerito Nada más Un cerito Cambia de uno a uno Entonces bueno Dedica la mayor parte De tu tiempo De tu mercadotecnia Al mensaje Y ya que lo tengas perfecto Corre ya Multiplica la cantidad De vez que puedas Y eso es lo que te va a dar Un ingreso importante Gracias